A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia especial. Estamos ahora con Oscar Perales Pérez, ingeniero metalúrgico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ha estado pues con una experiencia, está con una experiencia internacional bastante amplia. Estuvo en Japón, Estados Unidos y pues ahora trabaja en la Universidad de Puerto Rico. Es investigador en temas de nanotecnología. Estos temas que tienen que ver pues con el proceso de materiales para darles un alto valor agregado, resolver problemas de agricultura, de medicina. En realidad la nanotecnología está prácticamente en todos los aspectos de la vida. Y con él quisiéramos conversar también sobre estas posibilidades que tienen los jóvenes peruanos para realizar estudios en el extranjero. Porque en este momento el gobierno peruano, el anterior, ha dado muchas becas y no hay forma de atraerlos nuevamente al Perú porque se gana poco, 1.400 soles le ofrecen a un doctor que viene del extranjero. Pero sin embargo afuera hay posibilidades. Y de eso tenemos que, desearíamos conversar con Oscar Perales. Estimado Oscar, buenos días, bienvenido al programa. Buenas noches, siempre es un gusto conversar contigo y tus oyentes y muchas gracias por la presentación y la oportunidad de compartir algunas ideas. Cuéntame, ¿qué temperatura está siendo en Puerto Rico en este momento? Fíjate, aquí, aunque de verano es todo el año, sin embargo ahora, entre inicios del año estamos con, digamos, una tarde bastante fresca. Consecuencia del invierno en Estados Unidos. Pero todavía bastante cálido, como cualquier ambiente tradicional. ¿Y cómo sientes tú la nueva presidencia de Estados Unidos? Un poco controversial, ¿hay mucha opinión contra? ¿O tú no opinas de eso? Bueno, vemos que como en cualquier división que se toma en base a la democracia siempre van a haber seguidores y gente que piensa de manera distinta. Lo que sí, yo mucho a la, digamos, la experiencia es de que siempre se va a proteger el desarrollo de ciencia y tecnología. Estados Unidos puede pasar por liberantes crisis, pero no descuida a esas áreas estratégicas para seguir creciendo, lo cual se traduce en la existencia de fondos de investigación no solo para áreas bien establecidas, sino también para áreas emergentes. La idea de la política es mantenerse la vanguardia mundial en ciencia y tecnología. Claro, porque Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial tiene aparentemente una estrategia de atraer la mayor cantidad de talentos posible y lo ha logrado con mucho éxito, tú eres uno de los ejemplos. ¿Y cuáles son las posibilidades para los jóvenes peruanos y en realidad para jóvenes del mundo entero de hacer pasantías, estudios de posgrado, etcétera, en Estados Unidos y en Puerto Rico en particular que se facilita porque en cierta manera está el idioma castellano, ¿no? Así es, molesto. Bueno, aquí el país se considera bilingüe, tanto es así de que, por ejemplo, las clases en las universidades, los libros son en inglés, los exámenes también. Las clases pueden ser en inglés o en español. Existe una regla nuevita que si basta dentro de los que participan en el curso de alguien que no entiende el español, tenemos que dar las charlas completas en inglés. Y también en este territorio americano, pues, tenemos todos las mismas posibilidades que el resto de la nación para hacer a fondos orales de investigación. Con respecto a las oportunidades, ya sea con estos fondos o con fondos propios de los que vienen a trabajar con nosotros, tenemos una importante oferta graduada en la Universidad de Puerto Rico, que consiste de 11 recintos a nivel de toda la isla, siendo aquel que concentra o exclusivamente alberga todas las ingenierías aquí en las que trabaja, que esté en Mayagüez, al oeste de la isla. Y hay un experto de trabajo bastante rica, tenemos maestrías y doctorados, ingeniería química, ingeniería civil, mecánica, eléctrica, computadora, ingeniería y computadora. Y más recientemente, programas nuevos como el programa graduado en bioingeniería y en materiales. Por lo que tenemos opción para recibir a cualquier estudiante de la disciplina que pueda venir a trabajar con nosotros. Y, por supuesto, tú también sabemos que estás colaborando con algunos jóvenes en Perú. Cuéntanos un poco al respecto. ¿De dónde se trata, Modesto? Quienes están fuera, sin poder hablar, por supuesto, en el presentamiento de todos mis colegas, pero sentimos que somos una especie de embajadores, que tenemos una obligación, no formar ninguna obligación para seguir consolidando la colaboración en el país. Aquí tenemos acceso a instrumentación, equipos, peritaje, aunque no contamos en nuestras universidades. Yo creo que las alianzas estratégicas son la mejor respuesta ante esa excelencia que aún podamos tener en los sistemas de investigación en el país. Entonces, en ese sentido, hemos venido trabajando con diferentes grupos en Perú. Por ejemplo, tenemos acuerdos de entendimiento con la Universidad Nacional de San Marcos y el Colegio de Ingeniería de Puerto Rico de Mayadez, un grupo de profesores del Departamento de Química y colegas como el profesor Manuel Máñez, con el que venimos trabajando sobre el posible uso de la bomba reciclada en la llanta, en el automóvil, reciclada para limpiar diferentes cuerpos de agua. No solo elementos pesados, sino también algunos elementos orgánicos como los presentes, que es lo que entienden mis colegas de este grupo que están realizando. Por otro lado, con la Universidad Nacional de San Marcos y tenemos también una interesante historia, puesto que muchos estudiantes han graduado con nosotros, particularmente con quien les habla, y hemos mantenido ese vínculo más allá de la graduación. Entonces, con el Departamento de Física, por ejemplo, tenemos acuerdos que ya se han materializado con la visita de sus profesores, hacer internado de investigación, ya sea durante el semestre académico o durante el verano. Vienen a trabajar con nosotros, es un tema que definimos antes de que nos visiten, y hacemos todos los trámites para que se les otorga la vista, y, bueno, publicamos juntos o seguimos escribiendo proyectos en conjunto. Algo similar, estamos por comenzar a realizar con la Universidad Nacional de Ingeniería, Salma Mater, hemos conversado con el director de investigación, y en una última visita que el decano de Ingeniería de Ustil realizó al país, ya se han definido las áreas importantes con las cuales comenzaríamos a trabajar, teorías materiales, nanotenología y desastres naturales pedagógicos. Para ello estamos terminando de revisar el acuerdo de entendimiento, de modo que tengamos abiertas las posibilidades que incluirían, intercambios estudiantes, profesores, escribir propuestas en conjunto, ser miembros conjuntos del tema de la política de tesis, y en modo que podamos expandir esta colaboración en el país. Y, por supuesto, con el Acuerdo de Metadurgia en la Facultad de Minas, en la cual hemos realizado el bachillerato, también tenemos algunos acuerdos en concreto, hemos apoyado de alguna manera, aunque sea general, el proceso de acreditación, y seguimos hablando con los colegas de Metadurgia, para ver cómo podemos también invitar a estudiantes a llegar con nosotros. Muy bien, y eso, justamente con todo lo que tú estás haciendo, el grupo de gente que organiza el Encuentro Científico Internacional decidió otorgarte, pues, la responsabilidad del embajador científico tecnológico del ESI, este encuentro científico al cual vienes tú regularmente, y que los jóvenes aprovechan para justamente tomar contacto con ustedes, ¿no? Exacto, ¿no? Es un reconocimiento, en verdad, que nos alega, no tanto en individual, sino más bien en cuanto a que nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos naturalmente, es estrechar esos lazos de colaboración. Y, bueno, el ESI solo es un instrumento de motivación para aquellos que estamos fuera del país, porque llegar a Lima, ver un fin de semana, o un 2 de enero, cuando el auditorio es completamente lleno de gente interesada en ver qué se está haciendo en ciencia y tecnología. En verdad, ¿quién no la quiere dar de su tiempo y más para seguir manteniendo esa jerarquía y esa calidad en el evento? Bueno, muchas gracias, Óscar, y, pues, tú sabes que el próximo año cumplimos 25 años de ESI, un cuarto de siglo increíble cómo pasa el tiempo, y tú también ya tienes buen tiempo en el exterior. Estamos, pues, prácticamente empezando un siglo XXI, ya prácticamente el primer cuarto de siglo vamos a estar batallando en esto que se llama la competencia científica y tecnológica mundial, que aparentemente se hace cada vez más intensa, porque China y Estados Unidos ahora compiten por producir productos de alta tecnología, ¿no? Así es, así es nuestro. Estos 25 años, obviamente, no son sino una demostración de la importancia de este tipo de eventos que permiten agregar a todos aquellos que nos interesan los arqueos y tecnologías en el SAID y estrechar los vínculos con los colaboradores. Así es que, enhorabuena a todos y comenzar a prepararnos para ese ESI, que obviamente va a ser especial comparado con los que hemos tenido este momento. Muchas gracias, Oscar. Saludos de los amigos de aquí, Benjamín Martí Corena, que quería hablar contigo, y tantos otros amigos que te esperan siempre, esperan tu llegada a Perú. Muchas gracias, Maestro. Un saludo a Iván Martí Corena, a todos los colegas y amigos que tenemos en el país. Y estamos aquí a vuestra disposición. Cuando requieran de nuestro apoyo, ayuda, ideas o conceptos, ahí estaremos. Un gusto, Maestro. Muy bien. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, gracias, amigos. Ustedes han escuchado a Oscar Perales Pérez, que viene al Encuentro Científico Internacional, al cual ustedes pueden participar en forma gratuita y comunicarse con los científicos que están en el extranjero, a través del sitio web www.encuentrocientificointernacional.org. Y además, si usted tiene un niño, hijo, sobrino, nieto, y quiere que participe también en esta aventura mundial de la ciencia y tecnología, inscríbalo en el Semillero Científico CEPRESIT. Muy fácil. Infórmese en un sitio web que es fácil de recordar, www.cienciaperu.org. Cienciaperu.org. Y si usted quiere comenzar a publicar sus artículos para que lo conozcan y sea recibido más fácilmente en el extranjero, no se olvide que tenemos este curso de redacción de tesis y artículos, qué es investigar, cómo se investiga, cómo se escoge el tema, cómo se escoge el director, etcétera, etcétera. Esto es el 11 de febrero de este año, por supuesto, en la Universidad Ricardo Palma, de 3 a 7 pm, iguales en www.cienciaperu.org. Y asimismo, amigos, asimismo, si tú eres, si usted es profesor, maestro de ciencia y tecnología en el colegio, y también universidad, y quiere saber lo último que se sabe de la enseñanza de la ciencia, esto es el día 18 de febrero en la Universidad Ricardo Palma, cienciaaperu.org. No se olviden que, de 3 a 7, sábado, no se olviden que aprender ciencia, lo más importante es lo que se llama el aprendizaje internalizado, y esto se logra haciendo su propio experimento, haciendo su propia hipótesis, comprobándola usted mismo, ese es el método que sigue el CEPRECIT. Amigos, regresamos.